Muy buenas a todos, soy Juan Don 6 y hoy vamos a reaccionar a las 5 últimas camisetas visitantes de la selección chilena Muchos me lo habéis pedido, aquí está, muchos me habéis dicho que hablo muy rápido en los vídeos Así que este vídeo me lo voy a tomar súper de relax, eso sí, va a ser este vídeo porque yo tengo una forma de hablar que de por sí sale rápido Así que yo lo siento, déjate un like, suscríbete al canal, activa la campanita y ahora sí que sí, con toda la calma del mundo, comenzamos Y empezamos hablando de la temporada 2012 con esta camiseta que hizo Puma para la selección chilena, una segunda camiseta que no está nada mal Estamos hablando de las visitantes, evidentemente la semana que viene seguramente traigamos las locales, así que suscríbete, déjate un like como bien he dicho antes Y vemos una camiseta que usa el blanco como color principal, que es el color que suele utilizar la selección chilena para sus camisetas visitantes En este caso Puma lo que decide hacer es meter un corte en diagonal más o menos a la altura del pecho, bueno un poquito más arriba de la altura del pecho, también según donde lo mires Y una parte va en azul, la parte del Puma, un Puma que por cierto está casi en el hombro, no me gusta nada esa disposición Y luego en la parte de donde está el escudo vemos una línea vertical más o menos en rojo que la verdad es que queda bastante bien Luego vemos un cuello redondo en blanco que no está nada mal, los puños no están aprovechados ya que también están en blanco Y vemos también el escudito de Puma en las mangas que bueno, no queda mal, complementa un poco la camiseta Es verdad que se queda un poco simple, que a mí las camisetas blancas no me suelen gustar Pero que siempre digo que cuando están bien combinadas con azul y con rojo tampoco es que esté nada mal y este es el caso Así que bueno, una camiseta que yo creo que para empezar no está nada mal Las de Chile además me gustan porque Chile es una selección que me gusta y eso también hace Y lo dicho, yo creo que para empezar no está nada mal Continuamos ahora con la temporada 2014, esta me gusta menos Por lo que os digo, aquí vemos menos azul y vemos menos rojo que es a mí lo que me gusta Ah, por cierto, no lo he dicho, las camisetas de selecciones no suelen llevar publicidad Bueno, no llevan publicidad mejor dicho, no es que no suelen, es que no llevan publicidad Y el número siempre va adelante y los años que os he puesto, 2012-2014, son orientativos Más o menos por donde ha habido Copa América o Mundial o bueno, más o menos Pero que puede ser que está la vistiera en la final de 2013 o a principios de 2015, ya os lo sabéis El caso es que vemos una camiseta entera en blanco con detalles en rojo en la parte del cuello Un cuello que tiene como otro cuello, o sea, otra camiseta metida en azul Queda muy mal Desde luego en el futbolista es verdad que apenas se ve, ¿vale? En el futbolista no se ve, la foto que he pillado no es que sea la mejor Pero en la foto de la izquierda sí que se ve y queda un tanto raro En cualquier caso el cuello en pico en rojo que no está mal El puma también va en rojo, el número por otro lado va en azul Y luego también vemos dos líneas verticales más o menos en los costados en azul Que van haciendo una especie de, no degradado, pero sí que va desde más grueso desde abajo Hasta mucho más fino en la parte casi de la axila Luego los puños no están muy bien aprovechados Creo que la mitad del puño va en azul, entonces bueno, sin más Y es verdad que a mí se me queda una camiseta bastante, bastante sosa No es mi camiseta favorita, yo prefería desde luego la otra que hemos visto Y también prefiero alguna que otra que va a llegar ahora Pero bueno, al final sigue la línea general de las camisetas que hace Puma Y que posteriormente hará Nike para la selección chilena Blanco, mezclado con el azul y con el rojo Nos vamos ahora a 2016 Esta es verdad que no la recordaba Y es súper simple Os voy a pedir disculpas por la foto que he pillado de Alexis Que no se lee muy bien, pero es que tampoco encontró más Y se ve muy muy simple, se ve muy simple Es la primera camiseta con Nike Hubo una filtración de que iban a sacar una camiseta en 2015 Yo no sé si se quedó en filtración o fue oficial Sinceramente en 2015 yo no estudiaba las camisetas todavía Si me equivoco, si esa camiseta de 2015 realmente existió Ponedmelo en comentarios Pero yo no he encontrado ninguna foto de un futbolista vistiéndola Ni ningún anuncio oficial, ni de Nike, ni de la selección chilena Por lo tanto no la he metido en este vídeo Y sé que he metido esta que se hizo para 2016 Vemos una camiseta entera en blanco Con esa tira que suele rodear al cuello de Nike En las camisetas visitantes en rojo Esto lo hemos visto, yo que sé, en el Barça Que fue el primer vídeo que hice de camisetas visitantes Ya lo traía Y luego también en los costados En este caso en azul De nuevo los dos colores secundarios Que suele meter Chile en sus camisetas visitantes El blanco es el predominante Creo que las mangas tienen como un córdeno Pero creo que son blancas El mismo blanco, por lo menos en Alexis se le ve Que por cierto, vaya brazo de Alexis Estáis viendo vaya brazo Tremendo brazo del señor Alexis Luego el Nike en azul El número también en azul No va en rojo, que suele ser distinto Y luego el escuito de Chile Que por cierto, no lo he dicho Pero me encanta Me parece uno de los mejores escudos De todo el fútbol O sea, es que me encanta de selecciones Me gusta mucho Pero bueno, una camiseta hiper ultra mega básica La verdad es que se queda muy sosa Se queda muy aburrida Mira que Nike suele hacer cosas distintas Suele hacer cosas novedosas Pero en este caso Hace una camiseta muy muy simplona A mí no me gusta nada Y creo que ahora sí Sin equivocarme Es de las peores de este top Por lo menos las más sosas A mí no me dice nada Aunque también os tengo que decir Que la que va a venir ahora Me dice Pero no me tiene que convencer Y es esta camiseta Que se hizo para 2018 A ver El concepto es el mismo Camiseta entera en blanco Pero es verdad que el concepto no es el mismo Porque aquí sí que vemos un montón De azul y de rojo Es una de estas camisetas Que a mí me satura un montón la cabeza Prefiero no mirarla mucho Vemos demasiadas líneas verticales Y sobre todo Perdón Horizontales Y sobre todo Muy 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 juntitas Que es el problema Además con diferentes grosores Desde la parte del costado Sale como en azul Luego ya pasa rojo Es como una flecha Es como la parte del escudo De arriba Luego la parte del Nike Es justo abajo No sé por qué exactamente Ya sabéis que aquí yo Reacciono a las camisetas Más que analizarlas No me he estudiado las camisetas Curiosamente luego Las mangas van en blanco Cuello mítico de Nike De aquella época Entonces bueno Es una camiseta que a mí Uff No te creas que me gusta mucho Creo que Lo mejor de la camiseta Es que el número No va en el medio Va justo debajo del Nike Y no queda tan tan mal En azul también Aquí sí que Ahora ya Nike Sí que utiliza siempre Tanto el Nike Como el número En un mismo color No va alternando Como sí que hacía Puma Y bueno Vemos una camiseta Que para mí está Demasiado sobrecargada Creo que esa es la palabra Creo que es Demasiado Demasiadas líneas Creo que es un concepto Que bueno No está mal Pero que es Satura Acaba saturando A mí por lo menos no me gusta Es una camiseta que como os digo Casi de tanto verla Me da dolor de cabeza No es de mis favoritas Pero aún así Creo que prefiero esta camiseta Que la que acabamos de ver En 2016 Porque es una camiseta Que a mí personalmente Me dice más Me transmite más Aunque sean Emociones Más o menos negativas Me dice más cosas Que la otra Que no me decía nada Eso sí El tema de que las mangas Vayan rayadas No lo entiendo mucho Entonces bueno Yo sobre todo Con esta camiseta Os voy a preguntar ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuál es vuestro punto de vista? De verdad Que estoy deseando Leeros en los comentarios Porque yo creo que esta camiseta O la amas O la odias Es verdad que estoy casi En el punto medio Pero yo creo que tiraría más Hacia odiarla Lo que pasa que claro En comparación con las que hemos visto Pues esta por lo menos Tiene algo Y me dice algo Aunque bueno Yo también os digo Que a mí la que más me gusta Es la que yo creo que al menos Os va a gustar a vosotros Que es la de 2020 2021 Es esta camiseta Que se estrenó no hace tanto Ya no recuerdo si es 2020 Creo que sí Pero bueno También la estamos viendo Este año 2021 Y que es una camiseta Que ya vimos En las camisetas De la Copa América Y que a muchos nos gustó Pero yo de hecho Creo que no la metí ni en feas Porque es una camiseta Que me parece que está Bastante bastante bien Y lo dicho Creo que a muchos nos gustó Porque no suelo utilizar Chile El rojo Me dijisteis Que no era tan presente En las equipaciones visitantes No me acuerdo exactamente Pero hemos visto en esta evolución Que sí O sea Realmente esta camiseta De 2020 No me parece tan distinta A algunas que ha hecho Puma Sobre todo En cuanto al uso del blanco Porque no hay tanto blanco Como sí que habíamos visto En Nike En Nike sí que metía Mucho más blanco Sobre todo en ese 2016 Luego vemos Que aparte del blanco Pues la parte del Nike Que va en rojo Y el escudo de Chile Está compuesto Por esa franja como azul Que es un poco raro Y luego las mangas Van en rojo Con ese degradado así raro Como de pinchos No sé A mí me recuerda también Al plumaje De un ave Creo que no queda mal El típico zigzag Que suele meter Nike En la parte del costado Me gusta un montón Como lo hace Creo que esto No se lo había visto A ningún equipo Una parte en rojo Otra en azul Y sinceramente Sin ser un bellezón A mí esta camiseta Me gusta mucho Creo que de hecho De las últimas 5 visitantes De Chile que hemos visto Es la que más me gusta Yo sé que a muchos de vosotros no Pero a mí personalmente sí Aunque es cierto Que os tengo que decir Que creo que de todos los vídeos Que he hecho De camisetas visitantes Y yo lo siento un montón Creo que esta de Chile Es el que menos me gusta Creo que son camisetas Bastante flojitas Y mira que Nike Puede hacer cosas interesantes Con Chile Hay primeras equipaciones de Chile Que ya lo veremos Cuando hagamos el próximo martes Las 10 últimas locales Que molan un montón Pero estas visitantes Me dejan un poco a deber Yo creo O sea no me terminan de convencer Pero bueno Ya sabes que tú me puedes dejar Tu punto de vista en los comentarios Que estaré encantado De leerte También estaré encantado De que dejes un like De que te suscribas por aquí al canal Y de aquí Y de aquí Y de aquí perdón Veas el vídeo A las 5 últimas camisetas visitantes No se hablaré De México También por favor Dime en los comentarios Que te ha parecido Este vídeo En cuanto a mi voz Y como he hablado Si he hablado lento Si he seguido hablando rápido Si he hablado demasiado lento Pámalo en comentarios Sigue a mi Instagram Juanmecés y Ingrégate Y mañana nos veremos En un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!